Muy buenas tardes, bienvenidos al mágico mundo del entretenimiento desde la encantadora ciudad de Cartagena en nuestro segundo día ya de cobertura. Cris, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Cindy, feliz, encantada. Ya los días por estos días de marzo han estado muy encantadores, como lo dices tú. Buen sol, cielo despejado, temperatura ideal para todas las actividades que hay en el Concurso Nacional de Belleza. Yo les hago una invitación a todos nuestros televidentes. Y es que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba entretenimiento RCN, porque allí hay mucha más información de reinas, cosas muy diferentes, detallitos que ustedes seguramente quieren saber. Pero otra cosa importante que quiero decirles es que esta mañana las 23 aspirantes a la corona colombiana estuvieron de visita en el Centro Educativo Almirante Padilla. Esto fue en el barrio El Zapatero. Pues allí estuvieron en un evento organizado por Postobos Mr. Tiga, el Concurso Nacional de Belleza, que lo que hace es el gran objetivo, el cual es ayudarle a todas las personas del Departamento de Bolívar. El mundo ha cambiado y los niños también. Por eso, Pony Malta trae Pony Malta Plus, fortalecida con zinc que ayuda a la concentración y enriquecida con vitaminas de complejo B que contribuyen al sistema inmunológico. Por eso, dale a tus hijos Pony Malta Plus. Además de todo esto, en Cartagena están pasando muchas cosas y para ello está nuestra compañera Andrea Jaramillo, que está en otro punto de Cartagena y nos trae más información del Concurso Nacional de Belleza. Andrea, adelante. ¿Qué esperas? Con Duoplan disfruta. Televidentes, como ya saben, desde el sábado llegaron las 23 candidatas del Concurso Nacional de Belleza aquí a La Heroica para realizar todas las actividades, por supuesto, que tiene programado el Concurso Nacional de Belleza en esta versión 64. Estas mujeres han hecho de todo, una agenda real bastante intensa. Y lo mejor de todo, yo creo que lo más importante, Cindy, es que han compartido con el pueblo cartagenero que son de verdad los que tienen ese ojo clínico. Pero ojo, no les ganan los cartageneros a los empleados del Hotel de las Reinas. Ellas se presentarán esta noche allí, les harán obviamente un desfile delante de todos ellos y ahí empieza de verdad a perfilarse las favoritas. Así es, y además es muy importante que todos sepan que hemos elaborado, desde Entretenimiento, RCN, una nota, en las cuales vamos a ir haciéndoles preguntas a todas las candidatas que el mismo pueblo cartagenero ha elaborado para ellas y esto lo vamos a ir presentando cada día en diferentes secciones. Aquí, por ejemplo, tenéis la primera. El elenco original de Betty la Fea se vuelve a unir por el teatro. Pues les cuento para que se preparen todos los colombianos a partir del 30 de marzo. Pero ustedes podrán disfrutar de este maravilloso elenco en esta formación. Tú tienes un dato importante que no tiene que ver con reinas, pero yo creo que es una mujer que todos admiramos. Yo creo que el mundo entero, porque se ha conocido esta historia a nivel mundial, a nivel internacional y bueno, cuéntanos qué es lo que pasa. Por supuesto, se trata de Natalia Ponce de León, que está inmersa en este momento en una hermosa causa, como todas las que lleva haciendo durante todo este tiempo. Y en este momento, ella se está preparando para la Feria Eva Boulevard. Este es un espacio dedicado completamente a la mujer en temas de salud, belleza y empoderamiento. En mayo será este encuentro y parte de los recursos que se recauden buscan financiar el gran sueño de Natalia, que es el pabellón de quemado. Bueno, pero yo les tengo una muy buena noticia para los amantes del séptimo arte y es que estén preparados porque a partir del 30 de marzo llegará la sala de cine en Bogotá. No se pierdan esta película, como tampoco se pueden perder este cubrimiento, esta cobertura que estamos haciendo desde RCN en la hermosa ciudad de Cartagena, en la cual estamos todos los días pendientes de la agenda social de nuestras reinas, ¿no, Cris? Que es lo más importante, la verdad es que estamos muy emocionados porque en este momento tenemos la posibilidad en Cartagena de tener otro evento tan importante para los cartageneros y para los turistas como lo es el Concurso Nacional de Belleza en el mes de marzo. Así que seguiremos atentos de toda la información, de todo lo que sucede alrededor de esas actividades, de las causas sociales y, por supuesto, de lo que va a pasar este fin de semana en la vela de elección y coronación. Así que nos despedimos de todo, los esperamos en nuestra misión de las 7 de la noche. Un beso para todos. Chao. Chao.